y bueno pues también estuvimos hoy en la fábrica de progreso bueno la ex fábrica de progreso lo que ya va a quedar ahí como un recuerdo con lleno de nostalgia estuvimos ahí para revisar cómo van los trabajos en la construcción del centro comercial que tanto se anunció el año pasado y que en teoría debiera terminar de construirse prácticamente al final de esta administración o sea finales de 2021 y bueno pues entre las cosas que pudimos encontrar que hay poco personal trabajando yo creo que la próxima semana tenemos muy amplia la información de que realmente lo que está pasando porque se ha parado la obra tiene que ver la pandemia o no tiene que ver la pandemia tiene que ver el presupuesto tiene que ver los permisos tiene que ver qué qué es lo que queremos saber pero en un tema un tema muy importante que habíamos abordado que hay un hay un este un paso común una calle que este comunica de la gente que viene bajando digamos de caja de agua hacia progreso hacia la cartera de progreso pues ahí había un una calle que por costumbre pues siempre ha sido calle y bueno pues ahora que la quieren cerrar quienes están operando la fábrica bueno la construcción de la del centro comercial la quieren cerrar porque ya lo dije yo lo marca la normatividad de los permisos federales tienen que tener mecanismos de seguridad y no poner en riesgo la integridad de los civiles pero bueno la gente no quiere que se cierre aquí yo les tengo que decir algo se va a tener que cerrar forzosamente para los trabajos y también esto va como una llamada de atención nosotros desde la administración pasada estuvimos anunciándole a todo el mundo porque así lo hicimos lo anunciamos a todo el mundo que todo el mundo no lo vio es otra cosa pero denunciando que estaban derribando estaban a punto de derribar los árboles que estaban a punto de privatizar que al final esto estaba privatizado desde siempre pero de privatizar ese tramo carretero y saben que que si hubo 100 personas que se manifestaban pero la gran mayoría hizo caso omiso el gran problema de progreso es que no se pone de acuerdo la comunidad para poder defender lo que ellos quieren defender en este caso pues que no tiran los arbolitos ya los tiraron que no cierren la calle ya la van a cerrar porque ya tienen los permisos federales y si y si la empresa le ha faltado atinarle con la comunicación al avisarles de cómo va a ser el procedimiento es problema de la empresa y tendrá que asumir las consecuencias porque el día que la empresa tenga la necesidad urgente de cerrar la va a cerrar la gente se va a manifestar y va a haber un conflicto donde va a tener que intervenir la policía y yo les digo no va a ser necesario créanmelo porque porque ese tramo se tiene que cerrar por seguridad y se va a volver a abrir no sé si en el mismo sitio en otro pero tiene que haber un paso natural por lo del centro comercial y además la verdad ya no se puede defender lo indefendible lamentablemente así es ahora apelamos y rogamos que ese proyecto sea para bien que sea para el desarrollo de progreso ya no nos queda más créanmelo ya nos queda más ya no se puede hacer más ya está ahora tenemos que pues pedir que quede bien y sujetarnos pues a las condiciones que ahora tenemos que sujetarnos desafortunadamente vamos a ver la nota para que vean de qué estamos hablando y además vean los avances que lleva en la fábrica de progreso qué tal amigos hoy es 25 de junio del año 2020 bueno pues estamos en tiempos de pandemia y nos encontramos aquí en la en el predio de lo que se conocía como fábrica de papel en progreso y bueno pues ya lo que queda de ello y el nuevo proyecto que bueno pues fue anunciado de ese centro comercial que aquí se instalará y sobre todo pues también este actividad industrial donde se ofrecieron más de 20 mil empleos y bueno pues el momento el momento va esto avanzando de una manera muy lenta vemos muy poca maquinaria trabajando sin embargo no ha dejado más que en etapas en etapas de trabajar la empresa que está encargada de esta construcción y bueno pues estaremos ya informándoles pues ahora sí tienen fecha nueva de entrega porque eso tenía que haber pues ya ha visto un poquito más de avance y hasta dos mil veintiuno es como se pretendía terminar esta obra esperemos que así sea pues para que haya ese desarrollo sobre todo por los empleos ofrecidos y además el envejecimiento de este lugar que ya como quiera que sea está sucediendo y que además traerá beneficio no hay imagen al pueblo de progreso si vemos nada más hay muy poca maquinaria al fondo vemos pues que están trabajando aquí estoy parado precisamente arriba de un encofrado si podemos ver aquí la cámara aquí pasan pues aguas residuales no creo que se vea con no sé vamos a decir el intento con la con la cámara es parte de las solicitudes que hicieron por parte de la población que se entubara precisamente este cauce de aguas residuales y bueno pues es de las obras que primero se hicieron y ahora pues están intercambiando tierra de un lado tierra del otro lado y bueno pues repito vemos muy poca maquinaria sin embargo el avance se ve bastante grande aunque aún falta mucho estamos viendo lo que es el terreno donde estaba la arbolada pero lo que es adentro de donde estaban las instalaciones de la fábrica pues al momento no se ven grandes avances sin embargo pues todo ello también será derrumbado y será construidas nuevas cosas en ese lugar y bueno pues hasta hoy tenemos esta información hay inquietud por la gente que va a pasar si las obras siguen no sabemos exactamente el estatus al momento sin embargo en otros programas más adelante podemos darles más certeza y sobre todo información de qué es lo que está pasando en torno a la construcción de este proyecto comercial aquí en progreso industrial continuamos con más a través de noticias en tv qué tal amigos hoy es 25 de junio del año pues ahí el avance el avance en lo que va de la construcción del centro comercial que se anunció repito desde el año pasado que causó muchísima polémica por la cuestión del derribo de los árboles de los permisos etcétera como quiera que sea ya está y está avanzando y tenemos que sujetarnos a lo que tenga que hacer la empresa y sobre todo los dueños de ese lugar ya son dueños y bueno pues de lo malo lo bueno vamos a ver si el empleo se los dan a los de progreso si ahora que está el centro comercial emplean a gente de progreso y bueno pues el seguimiento y sobre todo cuando se va a terminar de construir y que no vaya a quedar ahí pues en ruinas como está ahora lo que fue la fábrica y que le dio nombre y progreso a nicolás romero y y y y y y